El primero, sin duda, uno de los que más impacto mediático ha tenido, tiene que ver con las últimas imágenes de Lázaro Báez, que son impresionantes. Una verdadera radiografía de lo que está pasando en la sociedad frente a tanta impunidad multiplicada. Explotó la condena social por ausencia de una condena legal. No es un juego de palabras. Explotó la condena social por ausencia de condena legal. Mire, hace siete años que Jorge Lanata mostró esa corrupción de Estado en vivo y en directo con 30 puntos de rating. Ahí lo estamos viendo. CGI en Puerto Madero, ahí está el edificio donde contaban el dinero con maquinitas. Ahí está la famosa entrevista primero a Eláscar y después a Farinia. Cuando le hace la siguiente pregunta, Jorge Lanata, a Farinia. Ahí está, Néstor. ¿No se ve sucio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidís en qué porcentaje o no? La verdad es que todo. ¿Era socio de Néstor? Sí, la verdad que todo. Mire, hace más de cuatro años que Lázaro Báez estaba preso en Ezeiza y todavía no hay un fallo definitivo. Tiene mil expedientes, pruebas de todos los colores y no está condenado por los tribunales correspondientes. Y además varias causas. Comenzaron durante el gobierno de Cristina. Por lo tanto, no le pueden echar la culpa a la presunta mesa judicial de Macri. Este, creo yo, y ahora le voy a preguntar a los invitados, es el mayor daño institucional que provocan los jueces por complicidad o por cobardía. Solo el 1% de los acusados por corrupción terminan condenados. Yo no justifico ningún escrache. No estoy a favor ni fomento ninguna justicia por mano propia. Pero no es gratis que los magistrados cajonen los expedientes por años y se laven las manos mucho antes de las recomendaciones por la pandemia. Dinamitan la credibilidad de la justicia. Generan esto, producen indignación y bronca en la gente honrada que trabaja, que paga sus impuestos, que respeta la ley. Y encima a Lázaro lo liberan, no le cobran ni un peso de fianza y lo mandan a un lujoso country donde viven otros corruptos como Ernesto Clárez y Claudio Berti. Es too much, diría Cristina. Porque provocan al ciudadano común. Provocan para que se reaccione como lo hizo anoche y le mojan la oreja al ciudadano. Ahora, ¿qué pasó? Fíjese lo que pasó. Por supuesto que yo lo he visto, pero es realmente impresionante. Los vecinos con carteles. Con huevos, con piedras. Impidieron en cuatro ocasiones el ingreso de Lázaro Baez a su arresto domiciliario. Ahí lo estamos viendo. Ahora veremos qué pasa, dónde va a ir. Dicen que va a ser secreto su paradero. Otros dicen que no, que quiere, insiste con ir a ese lugar. Fíjese eso. Produce una conmoción inédita. Patadas a la camioneta. Jóvenes que se sentaban delante del vehículo y lo obligaron a dar marcha atrás y a retirarse con un grito que no voy a repetir, pero que en las canchas. Volve a la cárcel. Bueno, usted sabe que se canta. Volve a la cárcel. Ni los abogados pudieron entrar a ese barrio cerrado. La indignación se hizo rebelión ciudadana. Ya sabe que pocos se atreven a decirlo, pero todo el mundo lo sabe. Lázaro Baez es Cristina. Son lo mismo. No se movía una mosca en el gobierno de Cristina sin la orden de Cristina. Lázaro fue el amigo, el testaferro, el socio, el empleado y el cómplice del matrimonio Kirchner. Muerto Néstor, la jefatura de la asociación ilícita fue ocupada por Cristina. Por eso sostengo que Baez es Cristina. A esta altura no hay ninguna duda. El gobierno de la familia Kirchner fue el más corrupto de la historia democrática. Lo del menemismo fueron vueltos, chirolas, al lado de estas montañas de dólares y de euros, contados en maquinitas, transportados en bolsos y aviones, pesados en balanzas y en una parte invertidos en el exterior, entre otros a nombre de Daniel Muñoz, el secretario de mayor confianza de la familia K. Mire, vale la pena revisar el expediente. La lectura de la acusación por parte de la secretaria del juzgado, cuando comenzó el juicio oral, fue letal. Dijo que la catarata de dinero que le había llegado a Lázaro, producto de una asociación ilícita, estoy encomidado ya, ya abrió comillas, producto de una asociación ilícita de amplia corrupción institucional integrada, dice la acusación, no lo digo yo, por Néstor, Cristina, De Vido, Josecito López, Nelson Periotti, de Vialidad en ese entonces, y otro Kirchner más, Carlos Santiago. Esto es lo que dice la justicia. La verdad, más que pingüinos, fueron buitres de Río Gallegos. Los que tienen niveles de codicia nunca vista. Los que son capaces de vender a la madre, porque escondía los bolsos en la casa de Marta Ostoic, la madre de Néstor, y a las madres de Plaza de Mayo, por una caja llena de miserables billetes. Mire, los Baez son socios de Cristina, en el hotel La Aldea del Chaltén. Baez Juniors, Martín que sigue preso, es dueño del edificio y la expresidenta es dueña del terreno. Lázaro tiene siete causas ante la justicia, seis son por lavado, y en dos de ellas están en el banquillo de los acusados junto a Cristina. Hicieron 15 operaciones inmobiliarias entre los Baez y los Kirchner. Ahí la estamos viendo, Cristina y al fondo Lázaro Baez. Julio De Vido, al lado de Lázaro Baez. Y estoy hablando solamente de los negocios que blanquearon. En su momento Martín, que está preso, insisto, el hijo de Tigre, supo tener el 48% de las acciones de Valle Mitre, de la empresa que administró tres de los cuatro hoteles de la cadena Kirchner Resort All Inclusive. Las dunas era de Lázaro, pero se lo vendió a Néstor en cómodas cuotas. Y en el Alto Calafate se hizo esa vergonzosa operación de los 14 millones que Lázaro le pagó a Cristina por habitaciones que jamás se usaron. Insólito. Incluso Cristina fue el hada madrina de otro curro, pero deportivo, con Julio Grondón incluido, de Martín Baez, llamado el Club Boca en Río Gallego. ¿Se acuerda de eso? Muy buenas tardes a todos y a todas, señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, señor presidente del Club Boca en Río Gallegos, Martín Baez. Ahora, yo me pregunto, ahora enseguida nomás le vamos a consultar a Miguel Ángel Pichetto y al doctor Ernesto Sanz. ¿Son muy tontos ellos o son demasiado vivos? Porque aplicaron el manual básico del lavado de dinero. Y los del cártel de los pingüinos, en realidad son chorros de cuarta. Son ladronzuelos que le robaron las migajas a los verdaderos ladrones de Guante Blanco, a los patrones del mal de Santa Cruz. Son los perejiles de un supermercado repleto de dinero, como el que guardaba en las bóvedas Lázaro Báez. Dijo la doctora Carrió, revuelve el estómago de asco moral. Es que nunca presentaron balances. Los dibujos son groseros, lo contó el propio contador arrepentido Víctor Manzanares. Ahí le decía yo, alguna vez escribí que Lázaro era el Alfredo Llabrán de los Kirchner, un mafioso todoterreno. Y hay mucho de misterio que develar en el caso más espectacular, más espectacular de la movilidad social ascendente de toda la historia. Lázaro Báez pasó de empleado bancario a mega millonario, y fue en apenas 10 años, en la década ganada por los Kirchner y sus amigos y cómplices. Lázaro se levantó y anduvo. Prometieron distribuir la riqueza y la distribuyeron, pero entre ellos. Ahora, ¿quién es Lázaro? ¿Qué papel cumplió en el ladro y progresismo feudal? Mire, es el terrateniente más grande del país. 1.412 propiedades y estancias que en tamaño son igual a 13 veces la capital federal. Ahí estamos viendo alguna de ellas. ¿Escuchó semejante locura? Las tierras que nos robaron a los argentinos, las familias Kirchner y Báez, ocupan el mismo territorio que 13 veces la capital. 263.000 hectáreas. Ahí estamos viendo medios de comunicación. Y encima ahí está, dos lujosos aviones, que en realidad eran tres, y uno se incendió sospechosamente. Y siguen las estafas. Mire, es interminable la lista de bienes y de billetes que robaron. Récord Guinness. Por eso los Kirchner están entre los más corruptos del planeta. Lázaro tenía o tiene la flota de vehículos más grande del país. Ni las empresas de transporte tenían mil vehículos como él. Una colección de autos negros de alta gama, que ni la mafia napolitana. La parte más bizarra de su historia es que fue el constructor, el donante y el vigilador en retiro efectivo del faraónico mausoleo de Néstor Kirchner. Ese monumento a la corrupción, ahí lo estamos viendo salir a los tres, a Cristina, Lázaro y Máximo, ese monumento a la corrupción y la desmesura fue monitoreado online por Cristina desde cualquier lugar. Es todo un dato, ¿no? Es un mensaje clarísimo, tiene su simbolismo, sin lugar a dudas. Les digo más, la noche en que Néstor Kirchner se murió, había estado cenando con Cristina y con Lázaro. Según el Evangelio, Lázaro de Betania estaba muerto y sepultado, pero Jesucristo, que era su amigo, lo resucitó en un instante con una frase, Lázaro, levántate y anda. Pero este Lázaro de estos tiempos, que hoy no se sabe dónde está, estos tiempos de cole, no se sabe si lo llevaron a otro domicilio, se sigue en la cárcel de Ezeiza, se han buscado otro domicilio. Este personaje se parece más a otro personaje bíblico, que casi hizo contracar a Poncio Pilatos, el que se lavó las manos y con ese gesto selló la condena a muerte de Jesús. Es el símbolo del oportunismo, la vileza y la traición. Mire, la información dura y pura, dice que Lázaro recibió 52 contratos por la friolera de 46 mil millones de pesos durante el reinado de la dinastía K. Austral Construcciones se fundó 12 días antes de que Néstor jurara como presidente. Los Kirchner y los Baez formaron un concubinato para el delito. La convivencia fue obscena entre ellos. A Cristina y Lázaro Baez no los une el amor sino el espanto. Ella nunca lo quiso, pero hoy más que nunca. Ella está atada a la suerte del otro. Lázaro fue escarcelado, generó un bloqueo de repudio en el country, Aires del Pilar como vimos, porque sus vecinos no quieren convivir con semejante ladrón de Estado, por más tovillera electrónica que le pongan. Y eso que en ese barrio privado, uno de los más lujosos, Lázaro tiene dos casas y cuatro terrenos, pero debe dos millones de pesos de expensas. Y encima, y acá volvemos a la justicia, dos fiscales de justicia legítima, Abel Córdoba y Javier De Luca, en lugar de acusar como es su trabajo, defendieron y jugaron para Lázaro Baez de Kirchner. El doctor Córdoba fue condecorado por Florencia Saint-Tut como fiscal de la patria hace cuatro años. Más claro imposible, ¿no? Y esto generó una ola de excarcelaciones de los presos más cercanos a Cristina. Amado Vudú, Julio De Vido, el Pata Medina, Luis de Elía, Cristóbal López, Fernando de Esteche, Roberto Barata, el Caballo Suárez. Y sigue la lista de angelitos cristinistas. La colosal corrupción comprobada de la cleptocracia K nos permite rebautizar la ruta del dinero K como la autopista del dinero K. ¿Sabe por qué? Porque la magnitud del robo supera todo lo imaginable. Ella dijo, y esto creo que es uno de los elementos que pasará realmente a la historia, ella dijo que, igual que Fidel Castro, que la historia ya la absolvió y que los jueces son los que van a tener que responder las preguntas. No se lo olvide. He elegido la historia antes que yo me declaré en absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Pero esta condena social que recibió Lázaro Báez también es un mensaje para Cristina, obviamente. Porque todos la llaman la jefa, y es cierto, Cristina es y fue la jefa. Y más temprano que tarde va a tener que rendir cuentas, ¿no? Por eso decía que son lo mismo. Pero quiero hablarles y compartir con Miguel Ángel Pichetto y Ernesto Sanz este fracaso del gobierno de los Fernández que a mi criterio es mucho más estrepitoso de lo que uno hubiera imaginado. Se observa en todas las encuestas. Cristina y Alberto abrieron infinidad de peleas y no solucionaron ni uno solo de los temas graves, de los problemas graves. Tal vez sí la única excepción sea el acierto de haber acordado con los bonistas. Ahora, lo más grave es el atentado contra el orden constitucional. Al colonizar la justicia todavía no lo han logrado del todo, por supuesto. Y para lograr impunidad y venganza y además el congelamiento al que sometieron al Congreso de la Nación. Justicia adicta y parlamento bloqueado, bueno, son dos pasos claves hacia un chavismo que pone en riego el sistema republicano. Jorge Fernández Díaz este domingo en la Nación escribió, Alberto y Sergio Massa no lograron sosegar a Cristina. Se convirtieron en sus sicarios a la carta. Es Cristina el motor que todo lo mueve, ¿no? Pero Alberto no es su víctima, es su cómplice. Alberto Fernández se convierte en cómplice porque en lugar de resistir los embates de su jefa, se pliega a ese patoterismo de Estado. Anoche la doctora Elisa Carrió, en el programa de Joaquín Morales Solá, aquí en TN, sin eufemismos, habló de que Cristina quiere voltear a Alberto y agregó que está encarcelada en el resentimiento y en el odio. Es un golpe, por eso es un coup d'etat. Es un acto, diríamos, en contra, todo acto de hecho no conforme a la regla superior, es un acto de fuerza. No se necesita la fuerza militar, se necesita la violación clara al derecho. Eso se llama violencia institucional. Ella lo que está ejerciendo para voltear al presidente... ¿Qué es lo que la lleva a ella a avanzar tanto sobre el orden democrático? A ver, el mal es la ausencia de bien. Cuando a vos te domina una pasión y esa pasión es mala, quedás dominada, ella está encarcelada en el resentimiento y en el odio. El colega Jorge Liotti, también en La Nación, reveló que Cristina, atento en esto, atento sobre todo el doctor Ernesto Sanz, reveló que Cristina le ordenó a Alberto, primero que emprenda una guerra popular prolongada contra Horacio Rodríguez de Larreta. Lo ven como un presidencial y lo quieren asimilar a alguien como si fuera un represorio, igual que Mauricio Macri. Pero lo más impactante de esa nota es que Cristina fue demoledora con gran parte del gabinete al que considera mediocre y timorato. Hoy estamos viendo la columna de Jorge Liotti. Y le dijo a ese gobierno de mediocre, Cristina, parece un gobierno de radicales. Y le dijo con el fin de humillarlo y de compararlo, creo yo, con Fernando de la Rúa. No lo va a comparar con Raúl Alfonsín. Lo comparó con Fernando de la Rúa. Y digo, ojo con este tema, porque hay que encender una luz de alerta roja en el tablero. Cristina erosiona la investidura presidencial y eso implica un grave riesgo destituyente. De la Rúa en el inconsciente colectivo es un símbolo de desgobierno, de huida en helicóptero y de muerte por las calles en el 2001. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!